Sí, bueno, primeramente buenas tardes a todos. La verdad que estábamos ansiosos de conocer a nuestro rival, así que ahora prepararnos bien a lo que se viene, con la cabeza puesta en Wilstermann. ¿Cómo fue ese momento cuando ven el sorteo en lo personal y les toca al Inter? Bueno, en lo personal era algo que podía suceder. Hubiera sido lindo que los dos equipos cochabambinos tengan posibilidad de clasificar a la zona de grupo de la sudamericana, pero bueno, nos toca eliminarlo entre nosotros. ¿Es vuestra mirada ahora? Digo, ya conociendo el rival, el trabajo, yo digo que cambia todo, pero ¿en alguna medida? Nosotros la verdad que tenemos que pensar en nosotros, en trabajar al 100%, aprovechar la pretemporada, aprovechar todos estos días de trabajo que tenemos, tenemos un mes, un poquito más, y llegar de la mejor manera. ¿Cómo ves futbolísticamente al rival ahora? Futbolísticamente es un rival fuerte, es un equipo grande, Wilstermann, todo Bolivia lo conoce. La verdad que va a ser un lindo partido, un partido duro, y que va a ganar el mejor, el que menos se equivoque. ¿De qué puede servir que ambos conocen muy bien el Capriles? ¿Por qué es distinto cuando jugás visitante y local? Ahora van a jugar los dos locales. Exactamente, la verdad que los dos conocemos muy bien la cancha, no va a haber ventaja para ninguno de los dos, no vamos a jugar en la altura ni en ningún lado, así que aprovecharlo. Ahora en lo personal contra Wilstermann el año pasado, ¿cómo te ha ido? En lo personal con Wilstermann, jugué el segundo partido, me tocó jugar, empatamos uno a uno, nos empataron faltando cinco minutos, siete minutos, y me fue bien. Carlos, hay algo que vos lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Lo has trabajado, has luchado mucho, te conocemos desde hace tiempo, y estás cerca de jugar un torneo internacional, ¿no? Sí, la verdad que todo sucedió muy rápido, la verdad que doy gracias a Dios, a mi familia que siempre me apoyó. Como vos bien decís, yo la peleé desde abajo, me tocó jugar la asociación Nacional B, gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar acá en Palma Flor, la verdad que le agradezco al club, a la dirigencia, al cuerpo técnico, que me dio la oportunidad de estar acá, y ahora por vivir otro sueño, jugar un torneo internacional. Pasa por la mente, digo, no quiero retroceder mucho a aquella Copa de Simón Bolívar, ingresando a la cancha del LAP, para lo que es Simón Bolívar, y con el pasar de los años, ahora estás en el fútbol profesional. Sí, no, la verdad que a uno se le vienen todas esas cosas a la mente, todo lo que a uno le tocó pasar, las canchas que le tocó recorrer para llegar hoy a estar donde estoy, la verdad que no me olvido de eso, y todo eso creo que a uno lo hace fuerte para seguir adelante. En algún momento, en algún momento te mirábamos tocando puertas, ¿no? Aurora, Víster, por ahí no te escuchaban, y acá también llegaste de esa manera, ¿no? Tocando la puerta. Exactamente, sí, la verdad que es complicado para el jugador de fútbol que le den la oportunidad, a veces uno va a probarse a un lado, a otro lado, busca la oportunidad y no la encuentras, a veces por ahí no tenés un gran día, y bueno, pero lo importante es que no no bajé los brazos y no dejé de insistir. ¿De dónde eres exactamente? ¿Para que te conozca también la gente? Sí, bueno, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, me crié ahí, viví toda mi infancia, hasta mis 22, 21 años, hasta que llegué a Cochabamba, que también tengo, mi papá es boliviano, tengo familia boliviana, soy nacionalizado y agradecido también por esta oportunidad. ¿Qué mensaje le das a la gente, a aquellos que están tocando, que quieren llegar a ser profesional? Que no dejen de pelearla, que las oportunidades llegan, hay veces que uno se bajonea porque le cierran la puerta en un lado, en otro lado, pero lo bueno es pelearla, seguir luchando, no bajar los brazos, que Dios es grande y siempre va a haber una oportunidad y hay que saber aprovecharla. Ahora, esto de que Wilterman le cuesta ganarles a ustedes y Palmaflor ha demostrado en los partidos cuando ha jugado con Wilterman, que debe tener el respeto. Y creo que es cuidado, justamente creo que ellos no querían este choque porque ambos tal vez se conocen muy bien. Bueno, sí, la verdad que va a ser un enfrentamiento muy lindo, dos equipos con Chabambinos, se hablaba mucho de que podíamos ser el próximo clásico de Wilterman, creo que ninguno quería enfrentarse, ¿no? Por ser los dos equipos con Chabambinos, hubiera sido mejor enfrentarse con los otros dos equipos, pero bueno, el sorteo se dio así y va a tener que pasar el mejor. La ubicación tuya en el campo de juego, me imagino que ahora observar y analizarlo mucho al pato. Sí, 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 tal cual, eso venía pensando justamente esta mañana. Me tocó marcarlo en un amistoso, es muy rápido, muy escurridizo, pero bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera, lo vamos a practicar ahí, lo tenemos a Tito Noir también, tiene sus características, así que bueno, vamos a analizarlo bien. Por todo lo que contaste, me imagino que es una sensación diferente para ti, el hoy prestarle atención al sorteo de la copa, porque no es lo mismo cuando alguien ya está acostumbrado, ya lo ha jugado, a que veas esta es tu primera experiencia y saber, caramba, con quién me voy a enfrentar. ¿Cómo lo has vivido? contándonos con quién lo has visto, qué sensación te ha dado desde el inicio de la transmisión. Bueno, sí, tal cual, es algo distinto, algo nuevo, estar ahí viendo la presentación, el bolilleo, la bolita ahí que están por sortear. La verdad, me tocó vivirlo en casa, solo, con mis amigos, ahí contándoles, va a haber el sorteo, a ver con quién nos tocan, Guavirá, Wilter, fue algo lindo, lo disfruté con mi familia igual, de Argentina, los que están acá, comentándoles estas sensaciones. ¿Qué sensación tenías cuando viste Palmaflor en la transmisión, en el bolillo? Sacan el bolillo y ves el nombre de tu equipo. No, es algo lindo, ahí a los ojos de todo, porque tanto expectante a lo que va a suceder, somos nuevos, como dijeron ahí, somos un equipo nuevo, recién que va a competir internacionalmente, la verdad que es un orgullo poder dejar al club en lo más alto y ojalá que sigamos haciendo historia.